Esa que yo conocí Que mi cariño le di Esa hoy anda por las calles Disfrazando sus pesares Con un aire muy feliz Regala caricia falsa Y en todo dice que sí Se olvidó de la decencia Y perdió hasta la pureza Esa que yo conocí Esa que yo conocí Ay no le queda ni suspiro Todo lo que ella ha tenido Lo bueno que ella ha vivido Lo ha vivido junto a mí Les extraña la sonrisa Desde aquí aprendí a vivir Una risa que agoniza Y a todos atemoriza Esa que yo conocí Esa que yo conocí Esa que yo conocí Esa que yo conocí A todos dice que sí Les extraña la sonrisa Y a todos dice que sí Si no vale la pena Seguir sufriendo por mí Esa que yo conocí Esa que yo conocí Esa es A todos dice que sí Que el amor y el interés, es bueno pa' el capo un día Y a mí me pasa lo mismo, que el tiempo me mandaría Esa que yo conocí, a todos dicen que sí El amor y el interés, es bueno pa' el capo un día Y a mí me pasa lo mismo, que rey yo me mandaría Esa que yo conocí, a todos dicen que sí Junto nomás, todo se acabó Junto nomás, a todos terminó entre tú y yo Esa que yo conocí A todos dicen que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!